Amigos de Harry Stone, estamos en este momento transmitiendo aquí en vivo y en directo desde el centro de American Society, donde bueno, pues como ustedes ven, hay mucha presencia de personas que estamos esperando en este momento los resultados de la edición. Me parece muy importante, y bueno, pues estamos viendo las tendencias en este momento, cómo se están dando. Bueno, pues les estoy dando un recorrido aquí para que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo, que todo el mundo está esperando los resultados de lo que puede llegar a suceder en este momento allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, pues vemos que el señor Donald Trump se va a la cabeza, se está ubicando en este momento con algunos votos electorales por encima de la señora Hillary Clinton. Déjenme, voy a tratar de salirme para que me vean, está 238 con 215 votos electorales. Voy a salir un poco para que ustedes puedan escucharme mejor. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, pero por lo pronto, pues déjenme les digo que aquí estoy. Miren, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este escenario, que bueno, pues como ustedes ven, está lleno de personas, lleno de gente, en donde se está esperando los resultados definitivos de lo que serán estas elecciones en los Estados Unidos. Los saludo con mucho gusto en esta noche, una noche de mucha lluvia en la Ciudad de México. Y bueno, pues nosotros estamos aquí en el American Society, transmitiendo, platicando un poco acerca de, bueno, pues las tendencias y los motivos por los cuales Donald Trump ha tenido esta ventaja importante en algunos de los estados que no nos las esperábamos. Quiero saludar a todos los que nos están sintonizando en este momento. Vaya si va ganando Trump. Estamos con 235 votos electorales a favor de Trump y con 215 a favor de Hillary Clinton. En este momento, pues se siguen todavía haciendo, se siguen con tanto los votos de los otros lugares en donde todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva, pero lo que sí podemos decirles es que estamos dándole seguimiento a lo que está sucediendo. Ya estamos casi, pues ya Donald Trump está por llegar a los 270 votos electorales con los cuales podría ganar esta elección en los Estados Unidos. Y pues evidentemente nosotros estamos muy pendientes de lo que está pasando. No sé ustedes cómo la ven, cómo sienten esta situación, cómo ven el panorama, qué piensan al respecto. Va a expulsar a los mexicanos indocumentados, a ver qué dice Peña Nieto, buenas noches. Pues miren, yo creo que en este momento son muchos los factores que pueden llegar a suceder. Y el primero y el más importante, en el que yo creo que hay que poner en consideración es los motivos por los cuales los estadounidenses decidieron votar de esta manera. ¿Por qué estados que se pensaba que eran completa y absolutamente demócratas eligieron votar a Donald Trump? ¿Cuál es el mensaje que están haciendo a la sociedad y al mundo con estas elecciones? Yo creo que eso es algo muy importante. Y bueno, pues también vamos a ver cómo se definen estas elecciones, porque todo no está totalmente dicho. A pesar de que sabemos que es un momento complejo para los estadounidenses, yo creo que también el hecho de que hayan salido a votar y hayan tomado una decisión con respecto a la banca, me parece que es importante. Voy a regresar un poquito también aquí adentro para que ustedes puedan ver un poco el ambiente de lo que se da de gente que está aquí esperando específicamente a que se den los últimos resultados. Creo que es un momento interesante, creo que es un momento histórico, sobre todo porque, bueno, pues nosotros teníamos la expectativa, todavía tenemos la esperanza de que pudiera llegar la primera mujer a ser la presidenta de los Estados Unidos, sin embargo, al parecer, esto puede que no sea una realidad y más bien llegará uno de los hombres que tiene un discurso más radical. Yo creo que esto va a tener repercusiones desde el punto de vista económico, que ya vimos que los mercados se han disparado, que va a tener repercusiones desde el punto de vista cultural, también por lo mucho que se ha avanzado, y en muchas materias, porque también Donald Trump se ha manifestado en contra del tema del cambio climático, nos ha demostrado a través de los distintos escenarios en los que se ha presentado que desconoce de muchas de las políticas que se han llevado a cabo en los Estados Unidos en los últimos años, y esto, bueno, pues nos pone a reflexionar sobre cómo se va a conformar el nuevo gobierno allá en los Estados Unidos. Quiero saludar a Alexis, que nos saluda en este momento, a Strong, muchas gracias, a toda la gente que se está comunicando con nosotros en este momento, me da mucho gusto poder saludarlos a través de Periscope, y sobre todo, estamos muy pendientes de qué es lo que va a suceder. Yo creo que esto ha sido una jornada muy intensa, muy interesante, la diferencia de votos, aunque es muy sutil, pues sí va a la cabeza Donald Trump, por lo que podemos esperar a que en las próximas horas se definan las elecciones allá en los Estados Unidos, y bueno, por supuesto, nosotros estamos aquí, en este lugar, esperando a ver precisamente cuáles van a ser los resultados definitivos, qué es lo que la gente opina y qué es lo que quieren para la nación americana. Ahora, ¿qué nos depara a los mexicanos? Yo creo que esa es otra de las grandes dudas que tenemos también, cómo va a reaccionar Donald Trump. Yo creo que se va a ir atemperando conforme vaya pasando también el tiempo, va a ir centrando un poco más su discurso, como lo hizo al final de los últimos discursos que hizo, precisamente para ganar más adeptos, en donde, bueno, empezó a matizar el tema del mudo que iba a construir, empezó a matizar muchos de los conceptos que había dado a conocer, precisamente, pues para tratar de ganar esos adeptos que de una u otra manera le faltaban para lograr esta victoria. Así que, bueno, para todos los que nos están saludando, déjenme les muestro un poquito el panorama de lo que está sucediendo en este momento, y para que ustedes nos den sus comentarios. Les voy a enseñar qué es lo que está sucediendo aquí, al interior de este evento. Esta es, está, estamos en la American Society, en donde, bueno, pues se está llevando a cabo este evento con las pantallas gigantes, precisamente para que la gente pueda ver cómo van las elecciones y cuáles son las tendencias, los puntos que se están llegando, los votos electorales. Bueno, pues evidentemente, yo creo que esto va a ser un final, como lo decíamos, final cardíaco, como lo estamos transmitiendo en vivo y en directo, en este momento, a través de Periscope, en donde, bueno, pues como ustedes ven, estamos con 238 a favor de Trump, 215 votos electorales a favor de Hillary Clinton. Aquí los saludamos con muchísimo gusto, nos da un enorme placer poder saludarlos, decirles que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a lo largo de esta jornada, vamos a ver si se define la elección próximamente, y bueno, pues cualquier cosa que nos quieran mandar, cualquier comentario, cualquier reflexión, estamos muy pendientes a través de las redes sociales. Pongan veladoras, pongan veladoras, saquen, pues ahora sí que todas las insignias que necesiten, porque parece ser que el señor Donald Trump llegará a ser el presidente de los Estados Unidos. Gracias por ser una gran aliada contra la trata, muchas gracias, mi querida Rosy Orozco, te mando un fuerte abrazo, aquí estoy con Ciro, que también los quiere saludar. ¿Qué tal amigos? No sé si me escuchen bien, estamos aquí acompañando a la comunidad norteamericana en su dolor, y ellos a nosotros en nuestro, claro, evidentemente. Es muy difícil que Hillary Clinton gane la elección, aunque es matemáticamente posible, pero la elección ya se cerró. La verdad Hillary Clinton lo tiene difícil, la tiene complicada, esa es la realidad. Y bueno, pues en estos momentos está reunido el presidente de la república con el gabinete de emergencia, porque quién sabe, quién sabe cuál va a ser la reacción si gana Donald Trump hacia nosotros. Por el momento, el dólar ya tocó los 20.70, y bueno, pues esto puede ser un huracán de carácter económico, pero no debemos apanecarlo porque evidentemente México es mucho más grande que una pinche elección, perdón. Bueno, me despido, me dio mucho gusto saludarlos, cualquier cosa, ya saben que estamos muy pendientes de todo lo que nos quieran comentar, platicar, compartir, y por supuesto les vamos a estar informando los últimos detalles de lo que suceda aquí, desde la American Society, en donde estamos transmitiendo en vivo, en directo, con mucha energía, y bueno, pues muy pendientes de lo que pueda llegar a pasar en los próximos momentos y de los resultados finales en la selección. Quizá esto signifique que el Cruz Azul puede ganar el próximo campeonato. Buenas noches, saludos, saludas, abrazos. Igualmente, mi querida Rosy, ya sabes que estamos contigo, y bueno, pues esta decisión de que gane Trump, no sé cómo vaya a afectar también a muchas de las personas en materia de trata de personas allá en los Estados Unidos. Lo vamos a estar reflexionando, espérenos también mañana en punto de las 8 de la noche, en donde vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo, desde la cabina central, en donde seguramente vamos a poder hablar con ustedes de manera directa. Muy buenas noches, hasta pronto. Muchísimas.